Bueno, un agradecimiento eterno, Monchi, era de los apoyadores en el término correcto de la palabra, muy amigo del Pachá. Vamos a ver este momentito del domingo en la actividad de Carlos Amarante Baré con Frédéric Martínez. Chequemos allá, por favor. ¡Míralo ahí! Ahí estaba Monchi en pantalla con Pachá, su amigo. Yo pienso que más que un amigo. Frédéric, me imagino que al despertar en la mañana y recibir la noticia del sentido fallecimiento de Monchi Rodríguez, ya me imagino cómo te sentiste. Buenas tardes para los televidentes de ustedes y nosotros. Un abrazo, Fabián. Sorprendido, anonadado, no hay palabras. Yo tuve la oportunidad de estar con él el domingo en esa actividad de la Gran Arena del Cibao. Y ahí en pantalla se puede ver la algarabía, el entusiasmo que la gente le manifestó, que fue algo improvisado. Yo había terminado mi participación y me habían apagado el micrófono porque ya yo había terminado. Y cuando llega Monchi, que se va al escenario, él me ve de lejos y me saluda con esa efectividad y esa camaradería que siempre lo caracterizaba. Y yo le doy un saludo tímido, levanto la mano. Pero él no sabe la sorpresa que yo le tengo. Es que yo le estoy insistiendo a Frédéric Aguajú y a Fabián que me encendiera el micrófono. Cuando me encendió el micrófono, hermano, yo subía ese escenario y le di una bienvenida como él se la merecía, como todo un líder. Un hombre amante al deporte, bueno, presidente de Abasaca. Me comentó ese día que estaba estudiando una maestría un sábado. Y sorprendido, Fabián, no hay palabras, de verdad. Sorprendido, triste, no lo creía. Varias personas me llamaron, me escribieron, porque saben el vínculo de cariño, de afecto, de entrega. Bueno, a tal punto que mucha gente me cuestionaba mi ataques constantes hacia Abel Martínez y mi alejamiento con Abel, actual alcalde de Santiago. Y yo le comentaba a muchas amistades y le decía que yo soy leal, yo soy fiel a los amigos. Y recuerdo que una vez, Abel le comentaba a un amigo, gente como el Pachá que yo necesito, porque es una persona leal y fiel. Moncho, un gran ser humano. No hay palabras, Fabián, Santiago llora. El país fue presidente del PLD, un hombre que hacía ejercicio, un hombre que comía sano. Yo estoy sorprendido, Fabián. Estamos sorprendidos todos, Pachá, desde que nos despertamos y amanecimos con esta noticia. Hoy tú no podrás regresar, venir al país esta tarde por los múltiples compromisos que tienes allá. No, no, Fabián, yo dejo todo. Yo acabo de hablar con la agencia de viajes. Yo estaré al lado de Doña Nena, sus hijos. Yo tengo un vínculo familiar de cariño y afecto de entrega. Yo voy para allá, voy a dejar mi trabajo aquí en Namega y de aquí para allá con el Pachá. Y el sábado me integro a hacerle el homenaje y que el país conozca que ha perdido Santiago, una gran pieza, un gran líder y un hombre del licenciado Danilo Medina Sánchez. De verdad que estaré presente con Doña Nena. Lo dejé todo, me cambió la agenda, como decimos en palabras llanas. Me sorprendió y de verdad que estoy muy triste porque había un respaldo. Tú decías, Fabián, un apoyador. Domingo Bautista me hablaba. Las cosas de la vida, Pachá. Tú me decías que tú y yo no habíamos hecho nada por Monchi. Y la deferencia que tiene ese señor y agradecimiento. Porque uno en el programa, como tú acabas de decir, Amarante Baré, que es tu amigo, que estudiaron juntos. Uno en un momento dado lo puede poner una promoción. Pero hay cosas de la vida que uno dice, wow, ¿por qué? Y uno se pregunta cómo tanta gente le responde sin uno haber hecho nada por ellos. Bueno, Frederic, mañana entonces nos juntaremos aquí. Gracias por recibir la llamada. Sé que estás muy dolido y que no ha estado recibiendo muchas llamadas, que ha estado muy triste. Gracias por recibir la llamada de tu hermano José Fabián de aquí del Universo. Yo no quería hablar, Fabián, solamente tú. Porque realmente no quiero que confundan. A mí no me gusta estar en situaciones. Yo muchas veces no entiendo. Dios es el único que tiene la respuesta. Bendiciones, hermano. Gracias, hermano. Gracias, Frederic. Gracias, Pachá, directamente desde Nueva York. Estamos conectando casi ya con Amparo Infante desde la funeraria Blandino, donde están siendo velados los restos del gran dirigente nacional, Monchi Rodríguez. Nosotros continuamos.